de hoy ve están preocupadísimo los vecinos de ciudad sandino ahorita estaba conversando con ellos ahorita que estábamos en el cambio comercial y me dicen el de los vientos aquí en ciudad sandino están levantando unos enormes polvasales terribles pero también están moviendo los cables de tendido eléctrico especialmente acá en lo que es la vuelta de la 1 de la de la gasolinera hombre en la vuelta de la gasolina 1 2 cuadras al lago media abajo me acaba de enviar un vídeo y se los voy a mostrar también para que los hermanos de dis norte y sur se puedan movilizar hacia la zona mira qué peligro ese más latente mira cómo están chocando los cables y los chavalos curiosos pasando por allá abajo quiera dios hermanito mira qué te parece papá hay en la vuelta el a un hombre en ciudad sandino mira cómo chocan los cables ahí si pareciera si parecieran la si en cualquier momento en cualquier momento se revientan esos cables y así electrificado o sabes cómo son los chavalos o sabes quítate la de ese mira si mi hermano y el ruido que hace tan tirada qué se parece en que otros lugares también está así de peligroso que los están moviendo los bienes que le han estado llamando a los muchachos de dis norte de sur y los muchachos de el norte de sur no se aparecen mañana y en la mañana todo el chaval herido que iba a clase caminando exactamente debajo y ahora que también que salgan de clases van a pasar debajo exclusivamente viendo cómo estaban los cables chocando entonces desde acá nosotros también no somos la dirección anótenla por favor en ciudad sandino si en ciudad sandino de la vuelta de la 1 2 cuadra al lago media cuadra abajo ahí es en donde está ahorita y está peligrosísimo tiene ya varios días mira sí hombre si parecieran que estamos celebrando la purísima mire hermano que era de 2 el gdc el gdc lo tapa voy yo volverlo a colocar pero me quitas el gdc por favor para que los hermanos de dis norte de sur que están en el área de emergencia puedan chequear y pueden moverse hacia la zona déjalo pero me quitas el gdc para que los televidentes lo puedan ver bien ya quitarlo sí peligro la gente y super peligrosísimo eso definitivamente super peligrosísimo ni quiera dios ojalá y pueda ser atendido lo más pronto posible ojalá ahora a los hermanos que me están enviando material hasta ahora